Giran un comunicado de prensa hoy, notificando sobre una demanda para quitarme la patria potestad de Matías. Si tú ya pensabas que el conflicto entre Marjorie de Sousa y Julian Hill se había acabado, déjame decirte que esto no es así. Nuevamente Julian Hill arremete en contra de su ex y revela unas tremendas intenciones que tiene de quitarle la patria potestad. Entérate aquí de toda esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de que Marjorie de Sousa publicara un comunicado en relación a su hijo Matías, Julian Hill se lanzó con todo contra ella. Por si no estás enterado de lo que escribió Marjorie, déjame te lo explico. Haciendo referencia a un juicio al que Julian Hill no se presentó, Marjorie de Sousa escribió Esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida, pero como madre estoy obligada a enfrentar esta triste situación con el único objetivo de proteger los derechos de mi hijo Matías. De esta misma manera es como Marjorie de Sousa aseguró haber sido rehén de una estrategia mediática. Y a pesar de que nunca dijo exactamente cuál era esta situación legal, el que sí reveló dicho asunto fue su ex Julian Hill. Visiblemente molesto y destacando que tuvo que romper su promesa de no volver a hablar del menor de sus hijos, el estión explicó su postura a través de una transmisión en vivo vía Instagram. Al inicio de este video Julian Hill nos platica que lleva casi un año sin ver a su hijo Matías, además de que nos mencionó el por qué él había dejado de hablar de este tema y nos dice lo siguiente. Creo que llevo casi un año, un año, casi un año, no llega el año, que no ha hablado nada del tema que tiene que ver con mi hijo Matías, un caso que ustedes han visto por mucho tiempo que se ha estado lamentablemente viendo en las cortes y había decidido no hablar pues porque me venía afectando mucho pues a mí, a mi familia y a todas las personas que tienen que ver con el caso, incluyendo al niño. Después en el video Julian Hill hace mención acerca del comunicado de Marjorie de Sosa y sobre esto menciona. Acabo de ver y leer un comunicado de la señora, de la mamá de Matías y la verdad es que no sé por dónde empezar, la verdad que estoy súper agitado, súper nervioso porque la verdad es que no puedo entender la desfachatez, el descaro, la falta de moral, la falta de amor hacia Matías. Y es así como Julian Hill nos hace mención de esta situación legal. Al parecer Marjorie de Sosa le quiere quitar la patria potestad a Julian Hill y sobre esto él también opinó diciendo. Donde pues giran un comunicado de prensa hoy notificando pues que había un proceso abierto desde el 8 de enero cuando me notificaron pero que ya lo habían hecho desde agosto sobre una demanda para quitarme la patria potestad de Matías. Literalmente citando las propias palabras de Marjorie de Sosa. En este video Julian Hill menciona que les debería de dar vergüenza a esta situación y que por lo mismo nunca salieron a dar la cara y que por esta misma vergüenza Marjorie de Sosa nunca admitió que quiere quitarle la patria potestad de Matías. Además en esta parte del video Julian Hill se dirige y les dice que cómo le van a explicar esto a Matías, claro, en un futuro. Y yo quisiera saber cómo se lo van a explicar a Matías en su momento. Que le quitó la patria potestad al padre de su hijo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque solamente le dio la gana, por un capricho. Porque quiero que me digan. Julian Hill admite que él sabe que Marjorie de Sosa va a ganar esto y sus razones son las siguientes. Hoy les digo que ella lo va a lograr. ¿Cómo lo va a lograr? Pues muy fácil. Lo va a lograr muy fácil. Manejo de influencias, poder, corrupción en el sistema judicial de México que ya lo vinieron viendo y todas las demás cosas artimañas que están dispuestas a hacer. Mientras más pasa el tiempo, este video se vuelve más y más fuerte. Ahora Julian Hill hace mención de que él tiene una grabación en la cual atentaron en su contra. Y sobre esto nos platica lo siguiente. Yo tengo, oigan bien, yo tengo una grabación. Yo tengo una grabación. De una reunión que hubo, donde a mí se me amenazó en una mesa de que si yo, de que si yo peleaba la patria potestad, pues yo me tenía que atender a las consecuencias porque la señora tenía unos padrinos y tenía mucho poder. Muchas personas en un momento se preguntaron, bueno, ¿por qué si Julian Hill estaba tan interesado en este caso? ¿Por qué se fue de México? Y él mismo nos da esta tremenda respuesta. Hay que escucharlo. Usted se pregunta por qué yo me fui de México. Se preguntan por qué me fui de México. No porque me dio la gana. Yo me fui de México porque a mí se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. Yo amo México. Mi carrera está en México. Mi vida estaba en México. Pero yo milagrosamente me tuve que ir de México por la presión. No la presión mediática, ni la presión de la prensa, ni la presión de la mamá. Ustedes saben a qué tipo de presión yo me refiero. Durante todo este tiempo no solamente hemos visto demandas en contra de Julian Hill, también varias acusaciones que han estado literalmente en otro nivel. Y Julian Hill en su video hace mención que todas estas acusaciones iban para el mismo camino, quitarle la patria potestad. Y de plano, por si esto no fuera poco, Julian Hill le echa más leña a la hoguera y menciona que le gustaría que Marjorie ya tuviera novio. Después de que Julian Hill nos dice que él está seguro que le van a quitar la patria potestad, le da un mensaje directo a Mati y menciona lo siguiente. Este es un mensaje para Mati. Mati, cuando tú quieras, cuando tengas 12 años, 13, 15 años, cuando veas este video a los 16 años, cuando te den la oportunidad y cuando tú conscientemente quieras sentarte a hablar conmigo, yo voy a estar aquí. Yo voy a estar aquí. Cuando sea. Ya para finalizar este video, Julian Hill dice que obviamente no quiere dar entrevistas a nadie y que de ahora en adelante su hermana escribirá un diario en el cual estarán agregando los hechos como fueron. Y es así como Julian Hill termina este video titulado Que Dios te perdone. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿Qué opinas acerca de todo lo que dijo Julian Hill? ¿Crees que en algún momento ya cuando Matías esté grande tenga la oportunidad de verlo? ¿O de plano Mario y de Sousa se lo va a negar? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Subimos videos todos los días así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.